FESALEGRÍA FESALEGRÍA nace en el año 1955 en Venezuela, en Caracas. Allí un sacerdote jesuita llamado José María Velas estaba destinado a trabajar en la Universidad Andrés Bello de Caracas y él inició un proyecto con los universitarios de recorrer los barrios marginales de la ciudad para llevar catequesis. Y la misma gente, mientras ellos recorrían sus casas, les iban diciendo que además de conocer a Jesús, ellos necesitaban aprender a leer y a escribir. Y es justamente un matrimonio, el de Abraham y Patricia Reyes, que en un gesto de generosidad inmenso donan su propia casa para que se inicie la primera escuela de fe y alegría. Y esta semilla se fue expandiendo después por toda América Latina, el Caribe, Europa y África. Hoy estamos presentes en más de 20 países a nivel mundial. FESALEGRÍA nace aquí en la Argentina, en los albores de la crisis de los años 2000. Y ahí inicia como sería la primera etapa de FESALEGRÍA en el país, donde tratamos de brindar a los chicos y a las chicas una contención dentro de la escuela. Una vez superada en parte esa crisis, lo que intentamos fue brindar una formación de calidad en las escuelas, empezando desde el nivel inicial, pasando por el primario y el secundario. Y también la educación de adultos en centro de formación técnica. Y principalmente nos centramos en la región NOA, en la región NEA y en la región del Gran Buenos Aires. Es realmente lindo ver cómo fue progresando la escuela. Porque antes, cuando yo comencé la escuela, estuve en jardín, en una casa, digamos. No era una escuela, era una casa donde yo iba jardín. Y ahora ya es una escuela, digamos, en dos secciones. Y fue lindo ver ahora así a los chicos. Me hacen acuerda cuando yo era chico, y así era yo. Y ahí están los chicos, los chiquitos. Mi hermana también vino acá. Mi amiguito, todos los de mi vecino también vienen acá. Y es lindo saber que podrían tener la misma educación que yo, o que sean mejores. Eso es lo que yo veo y que fea alegría hace con eso con la persona. Alguna vez se la mejora o le da más valores. En mi familia, nadie, nunca termina el colegio. Y yo tengo buen promedio, eso le gusta a mi mamá. Sí, que me guste estudiar, sí, no es difícil para mí estudiar. No, es que ningún problema te puede hacer caer tan bajo. Porque yo sí tengo problemas, sí, pero pude superar. Dije, hay cosas que tengo que hacer. Y a mí me gustaría decir si yo hubiera estudiado. Si no, ya yo estudié. Los chicos que vienen de Fea Alegría salen con una enseñanza de querer ayudar, digamos, a otros chicos, digamos, a que pueden. Porque hay muchos chicos que creen que no pueden y mi curso es muy positivo. Y trata de ayudar a los otros chicos a decirles que sí pueden. Entonces con esa enseñanza salen de acá, digamos, de Fea Alegría. Con el derecho de seguir aprendiendo más y no quedarse, digamos, acá. Tienen ganas de superarse. Y por ahí es la satisfacción que uno tiene, ¿no? Enseñarle esas cuestiones de que salir adelante se puede y que transformar lo que uno quiere basta querer y dejarse ayudar. Cuando salga de acá, del colegio, quiero empezar una carrera, digamos, como psicóloga o maestra especial. Me gusta ver la cara de felicidad, digamos, cuando alguien soluciona su problema. Me gusta ver la sonrisa que se le forma en la cara. Por los valores que te inculcan, por la familia que sentís que estás acá, de la cual sos parte. Y aunque te vayas, siempre que venís y ellos siempre te preguntan cómo estás, qué has hecho. Es todo como si volver de nuevo, como en reencontrarse con las familias. Yo recuerdo al padre Enrique con aquel esfuerzo que él vino el primer día y decía, acá va a ser una escuela y era todo, o sea, era todo descampado, monte. Y yo en mi sueño decía, el padre nos dice que acá va a funcionar una escuela, pero no había nada, nada, nada. Y cómo creció, la verdad que si uno se pone a pensar ahora, el sueño que aquel tiempo veía que no iba a ser realidad, hoy es una realidad. La escuela Fe y Alegría cuenta con los tres niveles. Es una de las segundas instituciones en la localidad que tiene los tres niveles. El nivel inicial con salita de cuatro y cinco años. El nivel primario con una división de primero a séptimo grado. Y el nivel secundario con alumnos que vienen de primero a quinto año con la enseñanza secundaria que hoy en día es obligatoria. La primera aula estaba en este barrio, pero la ocupaban como consultorio a biomédicos que venían. Luego terminó ese proyecto y nos dejaron para nosotros. Así que después fueron aumentando otras aulas de madera y comenzó la escuela. Comenzamos a extender el terreno, empezamos a tener más alumnos. Y los papás empezamos a conquistar el barrio viendo la propuesta de escolarizar a los chicos. La escuela es lindo, la señal es buenita, hago la tarea. Todo hacemos. Nosotros jugamos a las mareaditas, son buenas chicas. Se juntamos, se hablamos. Son buenas compañeras. Eso es lo que nosotros nos planteamos, que nuestros alumnos en el futuro sean ellos quienes también sigan transformando las generaciones que vienen. Más que todo en la historia. Me gusta lo del pasado. Por algo estamos acá. En cambio acá también encontramos segundas familias y alguien que no escucha. Alguien que no escucha y nosotros podemos contar los problemas y quedan entre ellos nada más. Acá en este barrio hay muchas chicas que terminan en secundario siendo mamás. Algunas con dos chicos, otras con un chico. Pero nunca se viven por vencidos porque la escuela siempre les brindó apoyo. Tengo dos chiquitos, con los cuales asistí al colegio. La atención de los maestros fue muy linda. Vimos crecer la escuela, lo mismo que los chicos, porque mi promoción, todos éramos casi chicas y todas fuimos mamás. Llevábamos a los chicos. Los profesores en ese sentido no tenían ningún problema. Es más, nos ayudaban. Porque enseñar es lo que los llevo yo acá en el alma. La enseñanza para mí la llevo, la siento en mi alma, en mi corazón. Y yo creo que haciendo análisis con los docentes, con la comunidad, hemos ido viendo que a lo largo de estos 13 años se ha notado muchísimo la transformación, tanto en la comunidad como en los niños. A todo el barrio, no solamente a los chicos que asisten a la escuela. No están sellados en un solo lugar, están para todo, para toda la comunidad. O sea, aparte de mi formación como persona y profesional, se lo debo a fe y alegría, porque me formé con ellos en lo que es operador de PC, analista en sistema y muchas otras cosas. El centro tiene su esencia y la sigue buscando día a día en estar en función de la gente. Es un centro de promoción social. Intentamos promover y acompañar a la comunidad desde todo aquello que pase por nuestras manos. O sea, nosotros tuvimos la plena confianza que esto se iba a dar y bueno, hacemos lo posible para que esto siga adelante. Me formo como persona, quizás si no hubiese conocido fe y alegría no sería lo que soy ahora. Para mí es una forma de mirar la vida y un cuestionamiento constante, de mirar la realidad y de mirar mi forma de vivir. La educación que brindamos son para sectores populares. Entonces nosotros recibimos alumnos, en el caso del secundario, de la zona rural y de la periferia del pueblo. Y en el caso del nivel primario, por ejemplo, la mayoría de esos alumnos que están presentes son propios del barrio. Hoy vemos que cualquiera podemos estudiar. Cualquiera podemos tener un mejor vivir. No es necesario que se haga así para no poder estudiar. El pobre también puede estudiar. Y fe y alegría le brinda eso posible. La verdad es que para mí fue un orgullo muy grande ser el primer cimiento de fe y alegría como alumno. Haber vivido cómo se iniciaba, que nos iniciamos en un curso donde dividíamos la pared con machimbre para el primero y el segundo año. Ir viendo el crecimiento en la parte de edilicia, en la cantidad de alumnos, en la cantidad de profesores. Creo que esos frutos se fueron reflejando con el correr del tiempo, ya que tenemos nuestros alumnos trabajando en nuestra institución y que hoy son profesionales, son docentes. Los directivos me llamaron, me dieron la buena noticia de que tenía trabajo en la institución donde yo me había educado. Era como seguir el transcurso, además de sentirme como en mi casa, me hacían sentir mucho más protegida. Uno que es adolescente a veces dice, no, pero yo quiero hacer todo rápido y no pienso en consecuencias. Pero fe y alegría te marca eso. Pensá, tenés fe, creé y bueno, uno pasa por situaciones de la vida muy difícil y yo nunca olvido a mis profesores de fe y alegría. Nunca. Porque ellos siempre marcaron, más que la ciencia, la amistad. No habla de ser, no habla de ser, no habla de ser, la chacarera del rancho, señor. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Dentro mi rancho colgaba un arcón, tengo un violín, tengo un violín. Que se haga robo también de mi sol, hecho por mí, hecho por mí. A través de un proyecto que es el CAJ, el Centro de Actividades Juveniles, en estos últimos tiempos ha ayudado a poder crecer un poco más en lo que es el arte. Pero es algo que es propio de ellos, es lo que a ellos les gusta y es propio de acá de la zona, es algo muy cultural acá. El objetivo es poder brindarle a los chicos en lo que es educación y formación para lo que es el trabajo local, empezar a reconocer al bioma del Chaco semiálido, que es nuestro bioma, que lo aprendan a valorar, que lo aprendan a conocer científicamente, también que emprendan a entender todas las interrelaciones que hay acá en el ecosistema para poder producir sus propios alimentos o tener sus producciones para que les permita vivir de su propio suelo. Esto es una familia, nosotros sentimos una familia, trabajamos profesionalmente, pero sabemos que desde Buenos Aires nos apoyan, entonces uno puede seguir para adelante. Yo a estos chicos los admiro, yo los admiro tanto, el valor que tienen. Muchos chicos vienen de 12 años, ya dejan su familia y vienen al pueblo a estudiar secundario. Hay muchos chicos que vuelven al mediodía y se cocinan solitos, o están solitos, o viven con la tía, o no están con su papá y su mamá y sus hermanitos. Cuando te traen el título secundario es emocionante, a mí me emociona, porque digo, se lo ganan, se lo merecen y te llena de orgullo. Yo creo que nuestra comunidad fue aprendiendo con nosotros a que esto nos pertenece, que esto es nuestro. Esto está libre, está abierto. La comunidad está empoderada de fe de alegría y por eso la casa está como está. Estamos al lado de nuestra escuela, hoy es un día muy importante para nosotros porque presentamos nuestras promos. Mi segunda familia, eso nunca lo va a cambiar a nadie. Me enseñaron muchas cosas, gracias a ellos voy a seguir creciendo más. Mañana es el cumpleaños de la escuela, va a cumplir 18 años y nos vamos a ir a la secundaria. Vamos a hacer la misa y después vamos a tomar chocolate. Deseo que no cambie, que siga así con la fortaleza que tiene todos los años nuevos, restaura la fuerza de los padres y siempre acompañándonos en todo. Tenemos hijos en la primaria, en el jardín y en la secundaria. Así que es parte de nuestra vida cotidiana. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir es que es alegría. Hoy por hoy contamos con los tres niveles educativos conformados, cada uno con sus edificios y su plantel docente y cada uno realizando un proyecto educativo de acuerdo al nivel y de acuerdo a Fe y Alegría como centro. Eran 42 alumnos, hoy pasan los 600 alumnos en los tres niveles. Después de 18 años y ver esto y recordar lo que era anteriormente, es como un sueño realizado. Obviamente que todavía nos falta mucho camino que recorrer, pero gran parte del sueño se hizo realidad. Fe y Alegría para mí es mi segunda casa. Paso el mayor tiempo acá en esta escuela. Me gusta estar acá, me gustan mis compañeros. Me gusta en sí la escuela ya. Me gusta hacer cosas para otros sin recibirnos a cambio. No me importa si me dan o no me dan. Yo prefiero dar antes de recibir. Nunca está una tarea cumplida. Siempre hay algo más para hacer. Entonces, saber que puedo dar un poco más, eso también me alegra. No me gusta estar acá. Y soñar desde lo imposible, porque una cosa que en Corriente era imposible era iniciar un sistema o toda una institución en una casa de familia. Un poco esa utopía del Padre Velás, haciéndose realidad en Corriente de una forma muy parecida a la de sus orígenes en Venezuela. No había una gran reye, pero estaba un Benjamín Rojas. Nosotros que le prestábamos con la escuela, para la escuela acá para seguir. Entonces, siguió la escuela acá. A mí me daba alegría, porque yo no pensaba que eso iba a pasar acá en mi casa. La mañana había un aula de chicos de la primaria. Exactamente. Venían todos con su guardapolito y todo. Y esos eran los primeros alumnos. Y le digo yo, ve cómo sirve, cómo no deben saber una copa lugar, como me dijeron una vez. Mucho. Muchos de nosotros nos encontramos con una realidad que no éramos conscientes. Y de esta realidad nos surgía el deseo de, ¿por qué no un mundo mejor para ellos? Actualmente tenemos el nivel inicial, con sala de 3, 4 y 5, que funciona en dos turnos. El nivel primario, que tiene el primer ciclo y el segundo ciclo en dos turnos. El nivel secundario, que tiene ciclo básico y orientado. Tenemos una escuela de adultos, de adolescentes y adultos. Toda la capacitación profesional, laboral, y que tiene talleres para jóvenes y adultos también. ¿Qué cosa era? Que se quema. Que se quema. Exactamente. Cortándolo porque hay... Yo tenía 13 años cuando dejé la primaria. Y ahora tengo 40 años, fíjate, son 27 años más o menos. Son 27 años que dejé la primaria y ahora volví de vuelta y te quiero terminar. Nunca es tarde, para nada. Yo creo que nosotros como personas no tenemos que ver lo imposible, sino que tenemos que ver lo posible. ¿Entendés? Tenemos que ser... No debemos ser optimistas. Lo que deseamos tener, podamos lograr. Y te digo, que es como que mi mente se me despejó, viste. Puedo entender muchas cosas y ver muchas cosas. Yo soy una persona que no me quedo. Salgo. Cuando yo no voy a la escuela, no vengo a la escuela, me voy a misa. Me voy tres veces por semana porque no puedo faltar a la escuela. No tejidos de ese lado. El antes y el pasado estaba haciendo manualidades y ahora con tejidos. No, me motivó porque me gusta mucho. Entonces era el reino. Hice muchas cosas yo acá. Muchas cositas vendí también. Entonces, y cumpliendo la misión que me dan para trabajar con el barrio, que es la visita a las familias. Tenemos la catequesis los sábados con 150 niños que vienen del mismo barrio, vienen a la catequesis acá. Visitamos mucho, visito mucho a las familias. Yo hablé con el monseñor, que si me autorizaba a poner el santísimo, me autorizó. El padre vino y lo bendijo, pusimos el oratorio y lo organizamos bien antes, con colaboración del barrio, con colaboración de todos los docentes. Todo el mundo colabora ahí para ponerlo como lo tenemos ahora. Y también para conseguir la Virgen de Itatí y San Martín de Porres, que es el patrono del barrio. En sí se preocupan muchos por las familias. Incluso cuando hay veces que uno no le manda a la escuela a los chicos, ellos mismos se preocupan de ir a averiguar qué es lo que está pasando, si hay algún problema, que por qué motivos son los que los chicos no ocurren al establecimiento. Ellos nos ayudan, incluso hay veces que por el tema de la economía también hay veces que no podemos mandar a los chicos y ellos no dan la mano. Por eso me gusta mucho la escuela. No lo podemos todo, pero lo que lo podemos lo hacemos al ciento por ciento, sacando lo mejor de cada uno y generando comunidad. ¡Gracias! 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 Hace 15 años que estamos, por eso nuestra escuela es donde termina el asfalto, porque realmente la hicimos acá justamente porque es la zona donde ellos estaban en la calle. Trabajábamos, sentábamos en troncos y en pilitas de ladrillos, después unos vecinos le dieron a su casa para ir a dar clases primer grado y segundo estaba en la casa otro vecino, y bueno, así comenzamos. Fuimos recuperando a esos niños, los fuimos acercando a la escuela, los fuimos levantando su autoestima, y bueno, así a las familias también, a todas las familias fuimos acompañándolos más de cerca, ellos venían. Fue alegría para mí esto, porque la enseñanza, el aseño, son muy, con nosotros, es como una amiga el aseño para mí. Porque nosotros no pudimos estudiar, así que tanto la mamá como yo no teníamos la posibilidad, y bueno, ahora que hay posibilidades de que ellos puedan estudiar, entonces estamos queriendo aprovechar nosotros todo lo que hay, así estamos mandando a los que, a la secundaria, los que ya ingresaron a la secundaria, bueno, apuntalamos para que ellos sigan adelante. Es importante que el niño esté en el aula, y bueno, y de ahí partimos. Y bueno, el deporte también es otro de los pilares de la escuela, porque constantemente ellos están participando intercolegiales. Cada vez me sorprendo más los chicos de la escuelita, porque están metidos en todas las disciplinas. Es una cosa muy importante para ellos, y para la escuela en sí, poder salir del ámbito geográfico donde estamos y venir acá. Y bueno, ayer tuvimos una competencia, que sea un juego de camaradería con la escuela número 16, una alegría para ellos poder jugar contra otras escuelas. Y bueno, es que ya no hay que tener una competencia, que ser una competencia. Música Esto acá es una realidad, es una gran familia Las mamás, los padres, los maestros, somos muy unidos Lucharon mi casa a mí Y yo me escuelo con él en mi casa Y yo me escuelo con él en mi casa No, no me van a contar que yo estaba en el baño Y no me contaron Para toda la gente para él Música Estamos en la capilla Nuestra Señora de Itatí Perteneciente al barrio de Santa Brígida, San Miguel Esto surgió después de la devaluación del 2001 Y fue un trabajo que fueron haciendo los jesuitas Y como acá había gente que estaba trabajando Estaba estudiando docencia, profesorado de plástica Y entonces surgió así O sea, se hizo con las mismas personas que integraban la capilla Acá en el centro de Abataba Hacemos actividades para chicos Talleres En este momento tenemos plástica, percusión Apoyo escolar Y bueno, las chicas que trabajan con psicología Y psicopedagogía Como coordinadora veo muchos progresos en los chicos Y también paseo por todos los talleres Y veo el que viene porque le gusta Y le gusta el taller, le gusta bailar, le gusta plástica O necesita bien el apoyo escolar Y acá se juntan todas las realidades Y ahí en el taller también tienen que aprender A convivir con distintas realidades Música Mi nombre es Norberto Gallardo Soy el director del centro de formación profesional Donde la gente asiste para poder capacitarse Capacitarse en un oficio específico En este caso nosotros tenemos una oferta amplia de cursos Para que puedan venir Y luego puedan llegar a acceder o adquirir herramientas Como para poder entrar en el mundo productivo Veo que esto tiene una salida laboral Y aparte he recorrido otro lugar Y veo que en un único lado Que hay un montón de máquinas y herramientas Para poder practicar Soy una persona que no pudo estudiar la secundaria Y quería seguir estudiando Hay chicos que por ahí no Piensan que ya está todo hecho y no Y yo ya tengo 47 años Y sigo tratando de aprender Y me sirve para muchas cosas Y para motivarme cada día más Que sigan viniendo Que hay buenos cursos Que hay buena gente Que se aprendan Y muchas cosas Mucho compañerismo Con los chicos Que conoces acá Con los profesores Con los directores Es como una familia Compañerismo El valor de la familia Valorar la casa Que no está todo perdido Que en este lugar Se puede llegar a conseguir un montón de cosas Cosas lindas para el día de mañana De la juventud Que no está todo perdido Si uno quiere estudiar Puede Vuela corazón Vuela más alto Como el cóndor de la cordillera Que nuestro destino está marcado Y la libertad es nuestra herencia Mira corazón al fin de cuenta Somos el solar de la esperanza Si todas las razas del planeta Son en esta tierra Canta 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 Sueña Sueña Vuela corazón americano Ya no habrá dolor Que nos detenga Somos ante Dios Todos hermanos Canta Canta Canta, sueña, duele al corazón americano, ya no habrá dolor que nos detenga, somos bajo el sol todos hermanos. Canta, canta, sueña, duele al corazón americano, ya no habrá dolor que nos detenga.